Bueno, vamos a informar. Primero, quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherrer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Bueno, Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Él es parte de este proceso de transformación. En el tiempo que se desempeñó como consejero, se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país. Gracias a Julio se llevó a cabo la reforma del artículo cuarto de la Constitución para garantizar a los adultos mayores, a las niñas, niños con discapacidad, a los estudiantes pobres y que se entregaran de manera gratuita las medicinas a los adultos mayores, sus pensiones, a las niñas, niños sus pensiones, a los estudiantes pobres sus becas y la atención médica y los medicamentos gratuitos. En eso consistió esa reforma vigente que elevó a rango constitucional estos derechos. Y recuerdo que fue una reforma constitucional que demandó la aprobación de las dos terceras partes, mayoría calificada en las cámaras. Por eso va a ser muy difícil que se dé marcha atrás a ese logro, que se quiten esos derechos. Entonces, esa reforma fue elaborada por Julio Sherry. Lo mismo, él fue el que elevó también a rango constitucional el castigo por corrupción, porque desde la época de Carlos Salinas de Gortari la corrupción no era delito grave, se había modificado en ese entonces el Código Penal. Entonces, se hablaba del combate a la corrupción, crearon hasta organismos anticorrupción, pero todo era una farsa, porque no se podía juzgar a delincuentes de cuello blanco. No era delito grave la corrupción, además tenían derecho a fianza. Entonces, ahora no. Esa reforma también pasó por el despacho, por la oficina de la consejería jurídica. Otra reforma importante es que, como todos sabemos, durante muchos años se utilizó el mecanismo de la condonación de impuestos a las grandes empresas, que al final terminaban no pagando impuestos. Pagaban impuestos todos los mexicanos, menos los potentados, las grandes corporaciones. En los dos últimos sexenios sólo 58 grandes empresas dejaron de pagar cerca de 200 mil millones de pesos, porque les condonaron los impuestos. Había un mecanismo en donde año con año, por influyentismo, se conseguía la condonación de impuestos, porque era una facultad que tenía el secretario de Hacienda y desde luego el presidente. Se llevó a cabo una reforma al artículo 28 de la Constitución y así como se han prohibido los monopolios, ya se prohibió la condonación de impuestos. Esto nos ha permitido contar con ingresos, no hay aumentos de impuestos, pero también ya no hay estos fraudes fiscales, legales, aclaro, porque estaban permitidos. Esa reforma también tuvo que ver con Julio y también Julio nos ayudó para que se aprobara la creación de la Guardia Nacional que requirió de una reforma constitucional para que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pudieran ayudarnos en tareas de seguridad pública, debido a que no podían ni la Defensa ni Marina actuar en asuntos de seguridad pública. Entonces, con esa reforma ya contamos con el apoyo para garantizar la paz, la tranquilidad, para darle seguridad al pueblo de dos instituciones que son fundamentales, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, y al mismo tiempo se creó la Guardia Nacional. Entonces, todo eso, por eso creo yo que dijo ya, ya ayudé bastante, y a otra cosa mariposa. Entonces, le agradecemos mucho. Y he tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó, también como consejera jurídica, cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la ciudad. María Estela Ríos, ya fue conmigo consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México del 2000, María Estela Ríos González. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y tiene maestrías en Ciencias Políticas en la UNAM, pero además ya ha trabajado con nosotros desde hace un poco más de 20 años. es una profesional, es una gente con principios, con ideales, honesta y tiene toda la experiencia. Esa es la información que estamos dando a todo el pueblo de México el día de hoy. Y ahora pasamos. Bueno, antes tengo el informe. Otra medalla para México. Juan Pablo Cervantes. Se llevó bronce, 100 metros, T-54. Es la medalla 14 ya de los Juegos Paralímpicos. Es un orgullo para todos los mexicanos lo que están haciendo nuestros representantes, nuestros deportistas. 14 medallas. Pues también un aplauso para ellos. Gracias.